Por Miguel Ponce, por Leonil Aguilar, y por todos aquellos que siendo de esta comunidad, ya Dios los ha llamado de este mundo, por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias. Bien, vamos a terminar con la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Venimos de ti, no con su espada ni con su ejército ¡Gracias! 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 ¡Gracias!